Bueno, aparcamos el fútbol y os cuento que si queréis verme hacer el ridículo al badminton no tenéis más que poner cadenasero.com lo que he aprendido hoy y lo que he disfrutado jugando un ratito acostumbrado a verla por la tele y decir pero cómo le pega, cómo le pega, hoy lo he sufrido en mis propias carnes porque hemos ido a la casa, porque se puede decir que es la casa de Carolina Marín donde se pasa 8 horas cada día entrenando, haciendo gimnasio, dando con la raqueta bueno, pues perfeccionando su juego que ya de por sí es difícil de perfeccionar y hemos dicho, luego te vienes al larguero pero antes por la tarde echamos un ratito allí de badminton y ahí hemos estado con Carolina Carolina Marín, buenas noches Hola, muy buenas noches ¿Cómo le pegas, eh? No está mal, ¿verdad? No está mal, no está mal No se percibe tanto en la tele, ¿verdad? Exactamente, en la tele parece, no, sí, sí, pero no debe ser tanto pero sí, sí, le pega, le pega, que es increíble devolver una bola ¿Se dice bola, no? Se dice volante Un volante, ese es el volante ¿Te lo has pasado bien o no? Me lo he pasado muy bien Sí, sí, sí Pues ya está, eso ha sido lo importante Ha sido espectacular y hemos estado ahí con Pedro Follana Don Pedro, muy buenas Muy buenas ¿No te has atrevido tú a...? No, yo no, yo no Yo lo dejé en el cole ¿Te acuerdas en el cole? Hace tiempo, no hace tiempo Sí, claro, claro Esas de plástico que teníamos, ¿no? Las de plástico, no, de plumas Con la puntita de color Para empezar, es donde siempre empiezan los niños a conocer el badminton, ¿no? Y donde lo ha puesto de moda, evidentemente Sí, sí Carolina Marín Increíble, ¿eh? Desde 10 años que lleva aquí en esta, como dice ella Es su segunda casa, casi su primera casa, ¿no? Sí, yo le doy su primera casa porque realmente si tú miras las 8 horas diarias que pasa aquí cuando está en España Cuando no está en España prácticamente está fuera siempre compitiendo Sobre todo en Asia La semana que viene se va, de hecho, a la India No está esta semana en Dubai por los problemas que ha tenido la lesión de cadera Pero si tú piensas realmente que durante el año ella es de las que pasan mucho tiempo fuera de casa Mucho tiempo fuera, no solo de su vuelva natal, sino de Madrid, que es donde entrena Está su primera casa sin ninguna duda Pues igual venimos a hacer algún larguero más ahí Vamos ahí a tu casa a hacer algún larguero más Sin ninguna duda Y entrenamos de vez en cuando Oye, me han sorprendido dos cosas Viendo la pista en directo La red, que pensé que estaba más alta No sé si tú lo has dicho más gente o no Sí, sí que me lo has dicho De hecho, la gente, me suele decir, claro, cuando lo ven directo Que la gente se cree como que la red es como la de volei Claro, más alta, ¿no? Pensaba que sí En la tele se percibe así, pero no, es un poco baja Un poco por debajo de la altura del cuello Sí, justamente Un poquito más Eso es, depende de la altura que tengas Pero un poquito más abajo de la barbilla Por ahí está la altura de la red Y luego la bola, el volante El volante Que está hecho, me has dicho, con plumas Con plumas del ala izquierdo del ganso Y solamente puede ser del ala izquierdo Porque si es del ala derecho El tipo de vuelo del volante es diferente Entonces la técnica de todos los jugadores de badminton Tendría que cambiar Por eso solamente es del ala izquierdo del ganso No me lo puedo creer O sea, todos los volantes que se vean de badminton Son del ala izquierdo del ganso ¿Y con el ala derecha qué hacen? Pues yo no quiero ni saber La madre de Dios Oye, ¿tú has jugado a otros deportes de raqueta? Nunca, de niña o de... Ahora no porque no tienes tiempo Pero de niña ya te aficionaste O directamente te aficionaste al badminton Pues me aficioné directamente al badminton Bueno, yo a ver, yo a ver Bailaba flamenco Pero de deportes de raqueta al badminton directamente ¿Bailabas? ¿Quieres decir que ya no bailas flamenco? Pues ya no bailo, desgraciadamente no A ver, alguna vez me he hecho algún bailoteo Cuando bajo a casa y hacemos cosas en familia Pero ya poca cosa Vamos, por no decirte nada Bueno, ¿cómo está la lesión de cadera? Lo primero, ¿cómo está? Ahora tenías que estar en Dubái, ¿no? Sí, efectivamente Desgraciadamente no he podido ir esta semana a Dubái Me ha dado muchísima pena Porque es uno de los torneos más bonitos del año Van solamente las ocho mejores jugadoras De ranking mundial Y bueno, pues desgraciadamente me lesioné En un partido en Hong Kong Hace ya tres semanas Me tuve que retirar porque no podía seguir Me iba a hacer más daño a la cadera Y bueno, la verdad que contenta Porque la recuperación está siendo bastante rápida Más de lo que yo me pensaba Y esta semana pues ya estoy empezando otra vez A entrenar más o menos normal Poco a poco Durante el comienzo de la semana Pero la verdad que contenta con la recuperación Qué bien Y contenta porque vienen, Pedro, dos citas importantes Empezando el año Y una en su tierra Sí, sobre todo la de Huelva Yo creo que es la que tiene marcado en el calendario Ahí está el campeonato de Europa Que fíjate Lo ha ganado, por ejemplo, en este 2017 Que ha sido un poco extraño, ¿no? Veníamos de un 2016 Donde ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Que es el gran sueño de cualquier deportista olímpico Veníamos también de un año con un mundial En el que ha caído en cuartos de final Un año extraño porque además termina con esa lesión Y evidentemente el año que viene La cita marcada sin duda es el europeo de Huelva Me imagino Vamos, casi a nivel mundial ¿Cuándo es ese? Es la última semana de abril Así que, bueno, desde aquí quiero invitar a todo el mundo Vamos, vayan reservando para Huelva, señores A que vaya, bueno Como hemos dicho, el pabellón de Badminton de Madrid Mi primera casa Pues allí, aquella mi segunda casa De hecho, se va a hacer en el Paceo Deportes Carolina Marín O sea, que más ilusión me hace Y pues eso Desde luego que invito a toda la gente A que de verdad vean el Badminton en directo Porque les va a sorprender muchísimo No tiene nada que ver a cómo se ve en la tele Bueno, tú mismo la has vivido tus carnes Ya te lo digo yo Y bueno, pues eso, la verdad que sí Que con muchísima ilusión Muchísimas ganas de jugar Bueno, pues en frente de toda mi gente Y desde luego que dar lo mejor de mí misma Para intentar conseguir esa medalla de oro El mejor Badminton del mundo en Huelva A finales de abril La última semana de abril ¿Cuánto has tenido tú que ver Para que ese campeonato se dispute allí En tu tierra, en Huelva? ¿Has empujado mucho también? Bueno, sí que he empujado un poquito Desde luego que Bueno, desde 2014 que gané mi primer campeonato de Europa Pues cuando bajé a Huelva Hablé con la Junta de Andalucía Para que por favor intentasen hacer un campeonato importante en Andalucía Y si se pudiera en mi tierra, pues mucho mejor Y ya el año pasado, después de los Juegos Olímpicos Pues hablé con el alcalde de Huelva Y le comenté Oye, Gabriel, mira, por favor Me haría muchísima ilusión Que trajerais aquí un campeonato Sé que un campeonato del mundo Es muy complicado Traerlo a Huelva Pero sí que un campeonato de Europa Yo creo que se podría hacer posible Justamente luego me nombraron En el pabellón En el pabellón Y la verdad que se ha hecho todo lo posible para que se haga Y pues imagínate lo contenta y feliz que me puse Cuando me enteré de que se iba a hacer allí el campeonato de Europa Y cuando estés ahí en la grada viendo a tu familia A tus amigos ¿Eso te presiona un poco más? ¿O al contrario, te motiva más? No, me motiva Porque incluso para los Juegos Olímpicos Ya estuvieron mis padres y mi chico en la grada Y la verdad que era un apoyo para mí fundamental Aunque estaban ahí los tres un poquito calladitos Pero yo solamente con saber que iban a estar ahí Ya para mí era suficiente ¿Juega el badminton también, tu chico? No, no, no juega el badminton Juega de vez en cuando porque se ha afirma por mí Pero poco más Pero poco más, ¿no? Oye, antes de ese, que sea a finales de abril Viene el de el campeonato de Europa por equipos Que ese es en febrero Eso es, sí, en febrero ¿Y ese dónde es? Ese es en Rusia Ese es en Kazán, en Rusia En Kazán ¿Y qué tal? Allí últimamente también hay muchísimos campeonatos ¿No? Y en Kazán ya se juega alguna vez Sí, justamente Allí juega España, por cierto Te lo estábamos comentando antes Eso es, sí El segundo partido del mundial de fútbol Sí, sí, sí Allí, bueno, tengo muy buenos recuerdos Porque fue mi primer campeonato de Europa Que gané en 2014 en Kazán Y la verdad que, bueno, con ganas De afrontar un torneo por equipo Porque al final solamente se hace uno o dos al año Y como yo siempre estoy acostumbrada a jugar torneos individuales Pues uno en equipo al final es diferente Porque el ambiente en equipo Y todo lo que se vive fuera de la pista Pero también dentro El apoyo también de tus compañeras Ahí desde la grada Pues también La verdad es que ese tipo de torneos mola también ¿Sigue la gente acordándose del badminton? ¿O de vez en cuando hay que refrescarles la memoria? Aquí en España, digo Bueno, no está mal de vez en cuando refrescar la memoria No viene mal, ¿no? Que de vez en cuando digan No os olvidéis de lo que ha hecho Carolina Marín Que ha hecho mucho ¿Y qué te queda? ¿Qué tienes apuntado con letras mayúsculas Que digas Esto lo tengo que hacer sí o sí? Pues mira Has hecho casi todo Prácticamente todo, ¿no? Pero ¿qué te queda? Sí, sí La verdad que he conseguido Yo creo que las cosas más importantes Que un jugador de badminton puede conseguir Que es el Olingham Que lo conseguí en 2015 Campeonato del Mundo Que he conseguido dos En 2014 y 2015 Y los Juegos Olímpicos en 2016 Y bueno, ¿qué me queda? Pues yo te diría que me quedaría muchas cosas Me quedan otros Juegos Olímpicos Algún Mundial más por ganar Y yo creo que lo más importante Es seguir disfrutando de lo que estoy haciendo Que es jugar a badminton Así de fácil, ¿eh? Algún Mundial más Juegos Olímpicos El problema es que lo suyo ya es ir sumando a lo que tiene Estamos hablando que es una de las 11 ilustres deportistas de la historia en España Que han conseguido Europa Mundial La triple corona, exacto Hablabas recientemente con la última en conquistarlo Con Lidia Valentín Y al final uno mira Y por encima incluso de todos esos méritos que son importantes Yo creo que en el caso de Carolina Como en el caso de muchos otros Por ejemplo, Javier Fernández Es poner en liza de moda un deporte Que la gente mayoritariamente desconocía, ¿no? Y gracias a una figura que emerge Y que se convierte en campeona mundial olímpica Y que transmite esos valores de deportes Muy, muy, muy minoritarios Lo convierte casi en masivo Bueno, hasta que incluso que te vayas tú a jugar con ella esta tarde como habéis hecho Sí, sí, eso es Supongo que habrá gente que eso te dará una satisfacción, una alegría, ¿no? Porque oigas a gente jugando al badminton y que digas Venga, como Carolina Marín Eso ya, dices ya Además de los títulos, joder Hay gente que coge un volante y una raqueta para jugar al badminton, ¿no? Pues sí, de hecho tengo que decirte una cosa Que a mí incluso me alegra más que la gente A mí no me importa que no se acuerde de mi nombre ni nada A mí me alegra más que la gente me diga Mira, la chica del badminton Mira, ahí va la chica esa de la raqueta A mí eso incluso me da más satisfacción Y es como, yo creo que la gente en España sabe lo que es el badminton O sea, que desde luego una satisfacción Incluso cuando veo a un padre con su niña jugando en un parque Más de una vez me he acercado a ellos Y me he puesto como a verles así Desde luego que emocionada, ¿no? De incógnito, de incógnito Y de repente, claro, el padre Una vez me pasó que el padre se giró Me reconoció, claro Y me dijo, no me puedo creer lo que estoy viendo Y digo, sí, claro que sí Y digo, ¿queréis que juegue con vosotros? Y me puse a ir a jugar un poco con ellos ¿Y te diste lo que a mí, o no? Bueno, no tanto, no tanto No, no, porque estábamos en un parque Ahí te comportaste un poco Claro que sí Oye, y este boom del que tú formas parte del deporte femenino en España en los últimos años ¿A qué crees que se debe? Porque estaba diciendo Pedro Fullán Hace poco hablamos con Lidia Valentín Que ha logrado también ser europea, mundial, olímpica Pero está Ruth Beitia, está Mireia Belmonte Estás tú, están las guerreras de balonmano Está el waterpolo En los últimos años habéis tomado la bandera del liderazgo del deporte en España Y es así ¿A qué crees que se debe? Bueno, yo creo que principalmente se debe al trabajo y dedicación y esfuerzo y constancia, está claro Del día a día Y sobre todo, pues yo creo que al final lo más importante es el trabajo que hacemos cada una de las chicas Para poder alcanzar nuestros sueños y poder estar ahí arriba ¿Y detrás de ti quién viene? Porque muchos se preguntan, en el tenis siempre decimos ¿Detrás de Nadal y detrás de Carolina está plantándose esa semillita en España para que haya relevo de Carolina Marín? Porque a ti te quedan años todavía, pero ¿quién viene por detrás? ¿Ves a alguien ahí con...? Pues sí, sí, claro que hay gente Hay muchísimos jugadores jóvenes que están pegando fuerte Por ejemplo, Kike Peñalver, Clara Zurmendi, Sara Peñalver, Manuel Vázquez Hermanos, hermanos, Kike y Sara Hombre, claro que le da bien Le tiene que dar bien De hecho, fueron los dos representantes en los Juegos el año pasado Con Pablo, evidentemente no al nivel de conseguir una medalla Pero bueno, yo creo que al final en España se demuestra que hay buenos deportistas de un deporte Que curiosamente no hay buenas competiciones, ¿no? Para competir, pues fíjate, tendría que estar en Dubái Estuvo en Hong Kong, se va a la India Se va prácticamente a Asia o países asiáticos Sí, sobre todo porque en Asia es donde está toda la potencia Donde están las mejores raquetas del mundo Y te tienes que ir allí para seguir progresando Oye, ¿y se ayuda al Deportista Español como os gustaría? O ahí seguimos estando un poco cojos Hemos estado hoy en ese módulo 2 del CSD Donde tú entrenas, tienes la suerte de tener esas instalaciones Pero en general, ¿ves que faltan todavía más ayudas de las que nos gustaría al Deportista Español? Bueno, yo creo que nosotros solemos pedir, ¿no? Más de la cuenta A veces no nos quedamos satisfechos con lo que tenemos Yo tengo la suerte de... Bueno, Manu, tú como acabas de ver aquí en mi casa Tengo la suerte de tener el pabellón que tengo Porque desde luego que las facilidades que yo tengo sé que mucha gente esto no lo tiene Luego también tenemos un centro médico aquí al lado disponible para los deportistas Sí que a lo mejor eso lo mejoraría en épocas de... Bueno, sobre todo en épocas de festivos Porque al final nosotros seguimos aquí entrenando aunque sea festivos Entonces sí que hay ciertas cosas que mejorarían El tema del centro médico Luego al final, bueno, yo es que desde luego que me siento muy afortunada De las cosas que tengo Entonces tampoco tengo mucha queja El día que tenga queja, pues bueno, ya lo diré El día que se queje, preparaos todos Pues nada, esta es Carolina Marín Que no nos olvidamos de ella Que va a empezar 2018 Pero querríamos ir también cerrando este 2017 Que me quedan muy poquitos días con una de nuestras mejores deportistas Que no tiene tiempo de mucho más No es que no tenga tiempo de pádel o de tenis Que no tiene tiempo de casi nada más ¿De fútbol te gusta o no eres muy futbolera? Pues no soy muy futbolera, Manu, porque no tengo tiempo O sea que sí que de vez en cuando veo algún partido de fútbol Y... pero ya te digo Es que entre mis viajes a Asia y todo no tengo tiempo Las diferencias de horario también al final hacen mucho Entonces es muy complicado Tus viajes a Asia donde la gente sigue persiguiéndote por un autógrafo Y una foto cada vez que sales del hotel Y cruzas 100 metros para llegar al polieportivo, ¿no? Sí, sí, sí O sea que aquí nos cuesta más entender o creer Pero que allí le sigue pasando a Carolina Marín Pues nada, Pedro, la última para ti No, yo le voy a preguntar un poco ¿Cuál es el mejor recuerdo de toda esta etapa? Viendo un poco que han metido en la primera esfera del deporte Un deporte como es el caso del badminton Un poco conocido en España Hasta que apareció un poco su figura, ¿no? Todo el mundo recordaba del colegio, pero poco más ¿Qué es ese recuerdo que tienes tú? Y no se te va a borrar nunca de esta experiencia que estás teniendo Bueno, yo creo que para mí lo más importante es Pues yo creo que desde que me vine aquí con 14 años Tengo muy buena experiencia porque desde pequeña He estado viviendo lo intenso que es hacer un deporte de muy alto nivel Luego también me quedo pues que con la gente que cada una de las personas Que me han ayudado durante toda mi carrera Desde que empecé con 8 años en Huelva hasta que tengo 24 años y sigo aquí en Madrid Todos mis compañeros que también me han estado ayudando Que también es una parte muy importante y fundamental de estos títulos Y sobre todo también pues con cada uno de esos países que viajo Sus culturas, los seguidores que desde luego que no me puedo olvidar de ninguno de ellos Porque es exagerado y la verdad que les aprecio muchísimo Y luego otro el contraste Claro, antes aparecía Carolina y lo podía ganar prácticamente todo No te voy a decir que fuese la sorpresa pero casi Ahora da la sensación que el estar arriba y venir de donde está Ya saben como juega lo que me pasa a mí La próxima vez que juegue con ella ya sé un poco los puntos débiles Lo digo porque la sensación es que este año ha jugado si no me equivoco son 5 finales Hizo cuartos en el ganor europeo, hizo cuartos en el mundial Pero la sensación es que ha sido un año malo Y realmente ha jugado 5 finales Es decir, ese contraste también te lo estás encontrando ahora De estar ahí arriba viendo que parece que las cosas son un fracaso Cuando realmente para vosotros a lo mejor no lo son Efectivamente, yo lo he dicho muchas veces que al final es menos complicado el subir Para estar ahí arriba Pero lo más complicado y no tendré duda nunca porque lo vivo en carne Es el mantenerme ahí arriba Desde luego que no tengo dudas de que este año no ha sido uno de mis mejores Lo tengo que decir y lo reconozco Pero sí es verdad que el año que viene va a aparecer una nueva Carolina Una nueva Carolina con mucha más fuerza Más ganas, sobre todo ganas de seguir consiguiendo cosas De no cansarme de jugar a badminton porque es lo que más me gusta y con lo que yo disfruto Y sobre todo llena de energía para conseguir grandes títulos Pues me quedo con esa frase En 2018 va a aparecer una nueva Carolina con más fuerza, con más ganas y con más ambición Que se preparen las demás No, no, y prepárate como vos vas a jugar con ella No, que yo no vuelvo a jugar con ella Gracias Carolina Muchísimas gracias Por invitarme a tu casa y por atender también la casa a la invitación del larguero Que vaya muy bien 2018 Muchísimas gracias Carolina Marín, esta noche en el larguero La segunda parte que va a jugar con ella Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.